Muy buenas noches a todos nuestros socios, amigos y en general a toda la comunidad numismática que nos está acompañando en esta noche donde vamos a tener nuestra última asamblea por parte de la Sociedad Numismática de México en este año. El día de hoy, especialmente el día de hoy, nos vamos a vestir de manteles largos por varias actividades que tenemos, específicamente dos. Nuestra conferencia, siendo el tema principal de este día, con un invitado de honor de una institución muy importante y asimismo vamos a tener también la entrega, el nombramiento de las personas que ganaron los reconocimientos anuales de la Zonomex 2023. Muy bien, vamos a dar lectura al orden del día, teniendo cinco puntos para el día de hoy. Y empezaríamos con el punto número uno, siendo la apertura de la asamblea. El punto dos, la lectura y aprobación en su caso del acta de la asamblea anterior. El tercer punto sería la videoconferencia, punto importante de este día, titulada El Museo Numismático Nacional, los bienes y acervos que resguarda. A cargo de nuestro gran amigo licenciado, Sergio Humberto Gerardo López, subdirector corporativo del Museo Numismático Nacional. El cuarto punto es la presentación de los ganadores de los premios Zonomex 2023. Y el último punto del día de hoy, el número cinco, sería Tribuna Libre. En este espacio Tribuna Libre se abre una oportunidad para que todos los invitados, todos nuestros socios, compañeros y amigos, si tienen algún mensaje que dar, algo importante que compartir, incluso alguna duda, se aproveche este momento para que lo puedan escribir y entre todos podamos dar respuesta o hacerle comentarles a todos el comentario que ustedes quisieran que se escuchara. Así es de que si quieren, si tienen algún anuncio o alguna duda, prepárense para este momento el número cinco de la de Tribuna Libre para poder dar pie a leerlo. Muy bien, les pediría a todos los socios que obviáramos el punto dos, aprobando de manera automática el acta de la asamblea anterior. Voy a dar un par de minutitos, algunos segundos, para que si hay algún socio que no está de acuerdo en la aprobación automática de la asamblea del mes anterior, lo haga saber. De lo contrario, lo daríamos por aprobado. Muy bien, en vista de que no hay ningún comentario y agradeciendo que se aprobara de manera automática para así lograr darle más espacio a nuestro punto más importante del día de hoy, que es nuestra videoconferencia, vamos a dar entonces continuidad a este tercer punto, que es la videoconferencia titulada El Museo Numismático Nacional, los bienes y acervos que resguarda a cambio de una persona y en lo particular un gran amigo, el licenciado Sergio Humberto Gerardo López, que actualmente y desde hace algún tiempo es el subdirector corporativo del Museo Numismático Nacional, quizá una de las entidades numismáticas más importantes por décadas, incluso por siglos en todo nuestro país. Permítame presentarles, darles una pequeña semblanza de quién es nuestro invitado de honor. Sergio Humberto Gerardo López es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una amplia trayectoria de más de 35 años como servidor público, desempeñando cargos de nivel directivo en diferentes dependencias y entidades en la Administración Pública Federal, destacando, y solo por nombrar algunas, la Secretaría de Desarrollo Social, donde fue director de coordinación con entidades paraestatales. En la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se desempeñó como director de la integración de informes y subdirector de relaciones internacionales e interinstitucionales. En la Secretaría de Gobernación, fue director de Administración del Archivo y Acciones de Transparencia y Combate a la Corrupción, así como director general adjunto de operaciones y servicios. En el Infonavit, se desempeñó como consultor máster encargado de la Gerencia Senior de Innovación y Mejora. Actualmente, se desempeña como titular del Museo Numismático Nacional de Casa de Moneda de México. Asimismo, se ha especializado en materia de evaluación de programas sociales, reglas de operación, asuntos indígenas, integración de informes y memorias institucionales. Además, ha participado como expositor en distintos foros académicos y en el ámbito de la Administración Pública, así como ponente en representación del Gobierno de México en el primer encuentro latinoamericano de gobiernos locales territoriales indígenas realizado en Quito, Ecuador. Pero además, es un gran conocido en la comunidad numismática mexicana y, en especial, gran amigo de la Sociedad Numismática de México, donde nos ha acompañado en varios encuentros, sobre todo en las convenciones que hemos realizado en los últimos años. Sergio, no quisiera quitarte más el espacio para que tú tuvieras la oportunidad de tener más tiempo y poder darnos esta, desde ya, una extraordinaria conferencia. Te dejo a tu público y muchísimas gracias por haber aceptado darnos esta plática. Muchas gracias, muchas gracias, Siddhartha, por tus amables palabras. Buenas noches a todas y a todos. Agradezco la amable invitación de la Sociedad Numismática de México, a través de su presidente, el maestro Siddhartha Sánchez Murillo, por hacer posible esta reunión con ustedes en el marco de la Asamblea Virtual Número 837. Asimismo, quiero aprovechar la oportunidad para hacerles llegar un afectuoso saludo de parte del maestro Marcial Luján Bravo, director general de Casa de Moneda de México. Esperamos que esta presentación que hemos preparado para todos ustedes sobre el Museo Numismático Nacional, permita mostrar los bienes patrimoniales y acervos que resguarda, los cuales forman parte de la memoria histórica y cultural de poco más de 488 años de la fundación de Casa de Moneda de México. Además, la primera en el continente americano. Antes de iniciar, quiero darles una introducción al tema que nos permita contextualizar la importancia que ha tenido Casa de Moneda de México en su historia. Desde su fundación en 1535, la Casa de Moneda de México ha acompañado los profundos cambios que nuestro país vivió a partir de entonces, tanto en la política y la administración pública, como en la economía, la técnica y las artes. Es, sin lugar a dudas, la institución del sector hacendario más antigua de nuestro país. Su creación, desde los primeros años de la conquista, obedeció a razones prácticas y económicas de la corona española, que a través de las autoridades virreinales controló la fundición de metales y la acuñación de moneda. En esa época, los mineros estaban obligados a introducir sus metales en ella para la troquelación y el consecuente pago de los derechos del rey. Permitieron, también llamado el quinto real. Estas decisiones permitieron mantener un control eficaz sobre las exportaciones de metales finos a Europa y obtener recursos para la corona. Posteriormente, las monedas acuñadas en la Casa de Moneda de México fueron reconocidas como medio de pago en prácticamente todo el mundo, inclusive como monedas de curso legal en algunos países. Durante el movimiento insurgente, las dificultades que el conflicto bélico y sus consecuencias traían para el traslado de minerales a la Casa de Moneda de México dieron lugar a que la corona autorizara transitoriamente el funcionamiento de casas de moneda provisionales sin que la principal dejara de funcionar. Esta misma condición prevaleció en el México independiente, manteniéndose secas regionales autorizadas por el gobierno mexicano. En 1895, ya en el régimen republicano porfirista, el gobierno federal clausura estas casas regionales y desde 1905, la seca de la Ciudad de México es la única en funcionamiento, es la única de las 14 de las 14 casas que existieron. Las últimas casas en cerrar en ese año fueron las de Zacatecas y de Culiacán. Este antecedente sirve para simplificar la importancia que la Casa de Moneda de México ha tenido en la historia de nuestro país en todas sus etapas, sobre todo si consideramos que los billetes o el papel moneda fueron aceptadas generalmente y con reservas hasta la segunda mitad del siglo XIX con la aparición de los billetes de banco. Para cerrar, quiero comentarles que a través de los años la Casa de Moneda de México ha tenido diferentes sedes. La primera sede se ubicó en donde actualmente se encuentra el Nacional Monte de Piedad, en donde estuvo abierto de 1535 a 1562. A este espacio también se le conoció como el Palacio de Azayacal y se encuentra en las calles de 5 de Mayo y la calle de Brasil. La segunda se ubicó en donde actualmente se encuentra el edificio del gobierno de la ciudad y también llamado el Palacio del Ayuntamiento. Aquí estuvo, permaneció de 1562 a 1569. La tercera sede, que seguramente la que ustedes conocen, la mayoría conoce, estuvo en la calle de Moneda a un lado del Palacio Nacional desde 1569 a 1848, es decir, 279 años acuñando historia. Actualmente, esas instalaciones son ocupadas por el Museo Nacional de las Culturas del Mundo a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La cuarta sede, que también se ubicó como parte del primer cuadro de la ciudad, fue en donde estamos ahora, que se le conoció como la antigua Casa del Apartado, que data del siglo XVII, y en donde funcionó como Casa de Moneda de 1848 a 1992 y que actualmente es el edificio que ocupamos aquí en el Museo Numismático Nacional. Aquí también la relevancia de este espacio es que funcionó como Casa de Moneda 144 años. La quinta sede fue la planta que estuvo ubicada en la calzada alegaria, esta estuvo abierta de 1970 a 1999 y esta casa estuvo en donde están actualmente los terrenos que ocupa el Banco de México en su fábrica de billetes. La sexta y actual sede es la planta de San Luis, la cual está funcionando desde 1983 y es el espacio en donde actualmente se acuñan el total de la producción de las monedas de curso legal y metales finos para Banco de México. También aquí se elaboran todas las medallas que nuestra área comercial produce, perdón, distribuye a las instituciones del gobierno federal para premios y estímulos que le otorgan a sus trabajadores. También aquí se fabrican las medallas para particulares y para empresas de México y pues todo conforme a la normatividad de la ley de la Casa de Moneda de México. Después de esta breve reseña sobre la Casa de Moneda de México y entrando en materia sobre la historia de lo que sería el actual Museo Numismático Nacional, esta historia se remonta desde 1895 en donde por decreto de Porfirio Díaz se ordenó a la Casa de Moneda de México poner en marcha o la formación de un museo numismático, proceso que fue interrumpido por el movimiento revolucionario. Este proyecto sobre el museo tuvo un importante avance en 1918 con la adquisición de la sección de monedas mexicanas de la colección del alemán Jorge F. Ulex de Hamburgo, mediante la cual se enriqueció el acervo numismático. Asimismo, en el transcurso del siglo XX se adquirieron algunas colecciones de piezas de oro de Estados Unidos. En 1992 se cierra la fábrica de apartado y se decide conservar el inmueble para la sede del museo, cuya administración es responsabilidad de la entidad de acuerdo con la ley de Casa de Moneda de México expedida en 1986. A partir de ello, durante el periodo de 1993-1998, se contó con la colaboración de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes iniciaron el rescate de expedientes históricos y libros contables, los cuales se encontraban en bóvedas y algunos espacios de la extinta Casa de Moneda. Aquí estos trabajos consistieron en la revisión, clasificación, registro y catalogación de lo que sería el archivo histórico de Casa de Moneda de México. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos realizados para la puesta en marcha del museo, el inmueble sufrió estragos con el correr de los tiempos y la falta de mantenimiento continuo. Esto provocó que en 2007 se iniciara un programa de rescate muy especial que derivó en intensos trabajos de restauración. A pesar de estas tareas, es hasta el periodo de 2012-2018 de la Administración anterior, que mediante un plan maestro de restauración, el inmueble experimenta una transformación radical que implicó la transformación de lo que eran estas áreas de la fábrica para hacer lo que se conocen como las fábricas en museo de fundición y amonadación y se fueron identificando los espacios que iban a conformar este Museo Numismático Nacional. Para ello, para todos estos trabajos se contó con la supervisión del INAH y asesoría de especialistas reconocidos en el campo de restauración. Estas acciones de revaloración y restauración permitieron al público abrir las puertas al público en el año de 2015. A partir de entonces, el museo resguarda y difunde la parte cultural de Casa de Moneda de México. Cuenta con un rico patrimonio que me permito dividirlo en cuatro segmentos. El arquitectónico contamos con salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales y acervos diversos que resguardamos. Como primer tema, en la parte del patrimonio arquitectónico, les comento que el inmueble que aloja nuestras instalaciones tiene una historia propia que se remonta al siglo XVII. Uno de ellos, el más importante, uno de los más importantes, es el Salón del Apartado. Este espacio, este espacio que ustedes ven, es la parte arquitectónica más antigua de lo que fue la Casa del Apartado. Este espacio data de 1651. Actualmente, este es un espacio utilizado para la realización de eventos institucionales de parte de Casa de Moneda, del Gobierno Federal y algunos eventos que hemos realizado de parte de la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad de México. Además, este espacio lo utilizamos cuando llegan grupos amplios, principalmente de escuelas. Les proyectamos en este espacio, se adapta para recibir a más de 100 gentes a la vez y ahí se les proyecta algunos videos con la historia, la importante historia de Casa de Moneda de México. Quiero comentarles también que el apartado es un proceso químico-industrial que consistía en separar el oro que venía mezclado con la plata, mismos que eran traídos desde las minas novohispanas. El citado proceso incluía el uso de ácidos y cornamusas de vidrio que se producían en el mismo edificio, por lo que en el inmueble también se encontraba la fábrica de vidrio en la ciudad. Es decir, aquí se instaló la primera fábrica de vidrio de la Ciudad de México. Es importante también señalar que el proceso industrial del apartado se utilizó desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX. El oficio de apartador era una concesión que otorgaba la corona española. La primera se otorgó a José de Retes. Con el tiempo pasó a mano de la familia Faguada y en 1772, Carlos III le otorgó a Francisco Faguada y Orozqueta el título de marqués del apartado. Aquí como un pequeño paréntesis, les comento, no sé si alguno de ustedes conozca, el Templo Mayor enfrente se encuentra un edificio que ese edificio Francisco Faguada mandó construir y fue construido por Manuel Tolzá. Ese edificio que se encuentra contra esquina de la librería Porrúa se le conoce también como el Palacio del Marqués del Apartado y que está relacionado porque uno de los principales dueños que fue Francisco Faguada fue el apartador de Casa de Moneda de México. El otro espacio, un espacio que para nosotros es la joya de la corona, es la sala de fundición. Este espacio inició su construcción en el periodo de 1805 a 1810. El reconocido arquitecto Manuel Tolzá es contratado para hacerse cargo de las obras de remodelación del edificio, destacando el proyecto de una planta industrial de tres naves, donde se efectuaba el proceso de fundición de metales. El estilo del espacio es como las utilizadas en las iglesias románicas, con columnas altas y robustas, arcos de medio punto y 15 bóvedas de arista, cuya gran altura busca la luminosidad del espacio. Hablar de este espacio es hablar de un espacio muy requerido, muy visitado por arquitectos, por diseñadores y cada vez que los visitantes entran al espacio, antes de iniciar la explicación de lo que fue ese espacio, la gente inicia tomando fotografías, tomando vídeos, porque les impacta estas grandes columnas y todo lo que representa este espacio. Durante muchos años, desde su propia inauguración, este espacio ha sido objeto de solicitudes por parte de buscadores de locaciones para realizar comerciales, para realizar eventos especiales, se han filmado videoclips, se han hecho reuniones de carácter internacional inclusive, se han hecho reuniones del gobierno federal, del gobierno de la ciudad y nosotros pues es un espacio siempre muy solicitado para todo tipo de eventos. Espero que algún día puedan conocerlo y pues que conozcan este hermoso espacio. El otro espacio también muy importante para nosotros dentro del patrimonio arquitectónico es el patio principal. Este patio estuvo abandonado al edificio durante un tiempo y en 1842 Antonio López de Santana restablece el apartado y resuelve hacer por cuenta de la nación las reparaciones y una nueva remodelación del inmueble en el que intervino el arquitecto consentido de ese momento que era Lorenzo de la Hidalga, a quien debemos el magnífico patio central de dos niveles, así como el acertijo culto en su barandal en el cual se lee apartado general de la nación. Es de estilo neoclásico, tenía una fuente de forma eléptica en el centro que resolvía las necesidades de agua para el proceso productivo, columnas de orden toscano rematadas por una balustrada y macetones. En cuanto a la fuente, esta fue retirada en la última restauración, en los últimos trabajos de restauración y fue llevada a la planta de San Luis Potosí. También como parte del patrimonio arquitectónico tenemos un espacio también muy especial para nosotros que es la sala de amonedación. En esta sala, como ya les había comentado en un momento anterior, la casa de moneda estuvo en el lado, en la parte del costado del Palacio Nacional y comentarles que en 1847, después de la intervención norteamericana, sus instalaciones quedaron dañadas porque esas instalaciones fueron ocupadas como cuartel y caballerizas para el ejército de Estados Unidos. Por lo que en 1848 se decidió reubicar la seca a la Casa del Apartado, que en esos años ya formaba parte de la Casa de Moneda de México. Para ello, para estos trabajos se construyó el área de amonedación en el que destacan el equipo y las máquinas de vapor adquiridas durante el siglo XIX, las cuales fueron reacondicionadas por los propios trabajadores para operar con energía eléctrica a principios del siglo XX. Para el diseño de los espacios de la fábrica, se consideró una planta que sobre sus columnas y arcos descansan bóvedas contra galuses, lográndose gran eficiencia en la distribución de la maquinaria y mucha iluminación. Con ello, la seca inició sus operaciones en Casa del Apartado en 1850, compartiendo espacios en el apartado, el cual habría de extinguirse esta actividad en 1907. A pesar de esto, la Casa de Moneda continuó operando en el inmueble hasta 1992. Para finalizar el tema del patrimonio arquitectónico, quiero comentarles que una última restauración emprendida a finales de los años XX del siglo pasado, dio al inmueble el aspecto general que aún conserva y con el que fue decretado Monumento Histórico en 1931. Continuamos con el tema 2. Ahora hablaremos de las salas de exposiciones permanentes que tenemos para recibir a todos los visitantes. El recinto cuenta con otros valiosos espacios de exposiciones enriquecidos con una muestra de los bienes y acervos resguardados en su interior, para que los visitantes los puedan apreciar, tales como la Galería Numismática. En este espacio se exhibe una exposición de poco más de 600, 650 piezas que incluyen desde las primeras monedas acuñadas en América hasta las medallas que ilustran la implementación de los más recientes avances tecnológicos que ha desarrollado la Casa de Moneda de México, así como derramentales e instrumentos de control. Esta área ofrece un discurso mociográfico enfocado en aspectos numismáticos e históricos. Esta galería cuenta con siete salas que resguardan 25 vitrinas que constituyen el eje central de la exhibición de piezas numismáticas y herramientales. De ellas destacan las siguientes. Se encuentran en la primera sala, en una de las primeras salas, se encuentran las monedas, las primeras monedas de América llamadas Carlos y Juana, que fueron acuñadas en abril de 1536 y estas monedas se elaboraron en honor a los reyes que en ese momento estaban gobernando en la corona española. En este caso, Juana de Castilla y su hijo Carlos I de España y V de Alemania. Asimismo, en esa misma sala tenemos una vitrina en donde se exhiben las monedas llamadas macujinas acuñadas al golpe de martillo. También en otra sala, en la siguiente sala, tenemos ya las monedas elaboradas con prensas de volante o tornillo, las cuales son totalmente redondas. Y esta nos referimos a la moneda, las columnarias de bustos y peluconas. Aquí de las tres destaca las columnarias, que como ustedes saben, fue considerada la moneda más bella jamás acuñada en el mundo y estas monedas circularon de 1732 a 1772. También están las monedas de bustos, que identificaban las efigies de los reyes y las peluconas, igualmente las efigies de los reyes, pero ya usando el estilo con peluca. También como parte de las siguientes más representativas de las de las vitrinas, se encuentran las monedas de guerra de independencia, las otra vitrina que se llama las monedas de guerra, que eran aquellas monedas que eran elaboradas por los revolucionarios o por, en este caso, por las personas que luchaban por la independencia de México y que estas monedas de guerra, aunque no tenían una buena manufactura, eran elaboradas para distribuir dentro de su tropa y con la promesa de darles monedas de oro una vez que se ganaran estas batallas. También aparecen en esta sala, tenemos una vitrina que da cuenta de las monedas que se elaboraron en el primer imperio de Agustín de Iturbide, elaboradas de oro para conmemorar el primer imperio que fueron elaboradas en junio de 1822. También se encuentran en una de estas vitrinas las monedas republicanas que, como ustedes saben, se identifican con el gorro frigio con resplandor y el águila con la leyenda república mexicana. También tenemos una vitrina que da cuenta del paso de la historia del segundo imperio de Maximiliano de Habsburgo, que gobernó desde 1864 a 1867. También continuas a estas vitrinas se encuentran las monedas de las casas provinciales que operaron durante ya el México independiente, 14 de ellas que operaron. Y lo interesante de esta parte de la exhibición es que se encuentran una vitrina en donde se exhiben monedas, algunas monedas de estas casas provinciales. Y también, como alguna relevancia también muy importante, es que aparece un mapa, un mapa en donde geográficamente se identifican las casas de monedas tan lejanas como la de Hermosillo y Álamos Sonora, la de Guadalupe y Calvo de Chihuahua, las de San Luis Potosí, las de Zacatecas, la de Guanajuato, la de Guadalajara, Estado de México, en este caso en Tralpan, que en ese momento pertenecía todavía al Estado de México y también aparece la ubicada en Oaxaca. En este caso es importante comentarles que también la relevancia de este espacio es que en la parte hay un cuadro en donde se identifican los años en que aperturaron estas casas y los años en que fueron clausuradas. También se encuentra con monedas de la Revolución y una gran colección de monedas del siglo XX y del siglo XXI. Otra de las salas muy importantes que tenemos y que son parte de las visitas guiadas es la sala de fundición, que ya vimos su esplendor como la parte arquitectónica, como patrimonio arquitectónico, y aquí en la parte de la visita se le exhibe al visitante los procesos que se realizaban en esta sala de fundición y aleación de metales que operaba con altas temperaturas, entre 1.100 y 1.300 grados centígrados operaban estos hornos con los que se obtenían los rieles que se utilizaban para el proceso de fabricación de monedas y medallas. De los bienes que conforman el área de fundición destacan y que están a la vista, destacan los hornos y sus aditamentos, las prensas de corte para rieles y lingotes, rieleras de doble revólver, cajas fuertes, balanzas, entre otros instrumentos que utilizaban para la fundición de los metales. Todos estos estuvieron funcionando y aún funcionan en su mayoría y funcionaron hasta 1992, pero aún varios de ellos están en funcionamiento. También tenemos una sala muy importante para los visitantes cuando se hacen los recorridos guiados y es la sala de amonedación, que igualmente ya vimos su esplendor en la parte arquitectónica y en estas salas se pueden apreciar las distintas fases del proceso productivo para la acuñación de monedas y medallas. Destacan las máquinas laminadoras, que es un proceso en el cual se hacía un adelgazamiento del riel para dejar una lámina metálica del grosor enriquecido para cada pieza. Posteriormente pasan a las prensas de corte de cospel, que a través de este corte se van saliendo lo que va a ser posteriormente una medalla o una moneda. También están los hornos de recocido. En esta parte los hornos de recocido y tinas de lavado y secado son los hornos de recocido. Es un proceso para quitarle la dureza al metal, para hacerlo más flexible para su acuñación. Y después pasan a las tinas de lavado y secado, pasan a las laviadoras y a las prensas de acuñación. En este caso, actualmente y seguramente algunos de ustedes han hecho este recorrido y pudieron apreciar la joya de la corona también de este espacio, que es la máquina La Bailarina, conocida como La Bailarina, que es una máquina del siglo XIX de 1823 y que aún la tenemos en exhibición. Y a todos nuestros visitantes se les hace una presentación sobre el proceso que se realizaba desde el siglo XIX y se le acuña una monedita, una medalla en la cual se identifica al museo numismático y se les obsequia como un agradecimiento por la visita que realizan con nosotros. También como parte de los recorridos para nuestras salas permanentes, es el escudo nacional, es la sala del escudo nacional. En esta sala se resguardan los modelos originales del escudo nacional diseñados por Francisco E. Pence, aprobados en 1968 para ser utilizados en monedas y sellos oficiales. También se exhibe en esta sala el modelo autorizado para las monedas acuñadas a partir de enero de 1980, que es una versión en relieve del diseñado para la bandera nacional y cuya escultura y realización corrió a cargo de los grabadores de Casa de Moneda de México. También tenemos como un espacio permanente una sala que se conoce como el museo de sitio. En estas salas tiene como propósito acercar al visitante a la identidad generada a través de la memoria de los obreros y de los hombres que trabajaron en esta casa, así como su interrelación con el barrio de La Lagunilla y con todo su entorno, la comunidad en donde ellos convivieron durante muchos años. También otra sala que tenemos como parte de los recorridos, pero esta la tenemos al inicio de los recorridos, se llama la sala de orientación. En esta sala es una sala muy interesante porque al inicio del recorrido los visitantes pueden conocer las cuatro casas de moneda, las cuatro sedes de las casas de moneda que convivieron en su momento dentro del centro histórico de la Ciudad de México. Y en el piso se identifica un mapa, un mapa del primer cuadro con el mapa en donde se identifica el zócalo, se identifica perfectamente el Palacio Nacional, la Catedral, el Palacio del Ayuntamiento. Entonces ahí el visitante puede identificar perfectamente en donde estuvieron las sedes, las primeras tres sedes, ese primer cuadro y a unas cuadras la cuarta sede que es en donde estamos nosotros en el Museo Numismático Nacional. También, además, aquí se encuentra también una maqueta arquitectónica en donde los visitantes pueden identificar directamente dónde se encuentran los espacios, cómo están distribuidos en este inmueble que tiene un poco más de 8 mil metros cuadrados. Como tercer tema, les voy a presentar aquí el tema de las salas de exposiciones temporales, que actualmente tenemos una sala muy importante para nosotros, que es la sala del Banco de México. Esta es una... tenemos esta exposición que se inauguró en 2015 cuando inician... cuando se inicia la apertura de este museo y este Banco de México nos hizo la curaduría, nos hizo esta exposición y nos presenta la historia del billete en México desde los primeros billetes, el billete llamado de la moneda fiduciaria y el papel moneda, que fue un billete que fue emitido desde los inicios del gobierno de Agustín de Iturbide, pero en realidad no tuvo mucha aceptación y fue rechazado por la población. Lo interesante aquí también es que se encuentra una exposición de todos los billetes representativos del siglo XIX y del siglo... hasta el siglo XXI. Nada más también como dato, comentarles que el Banco de México se fundó en el año de 1925 en el gobierno de Plutarco Elías Calles. Además de este espacio, también el museo cuenta con otros tres espacios para exposiciones temporales. Uno se llama la sala de otros múltiples, Jerónimo Antonio Gil y Pascual Sánchez. Como cuarto y último tema, vamos a hablar aquí de los acervos que resguarda el museo. Aquí el museo resguarda una importante colección de acervos, algunos de ellos únicos, ya que forman parte de los procesos productivos propios de la fábrica. En primer lugar, el acervo más importante para nosotros, por su volumen y por su importancia histórica, es el acervo numismático y derramental. Se tiene bajo resguardo del museo una importante colección numismática de poco más de 25 mil piezas integradas por monedas, medallas y billetes que forman parte de esta colección y todos, el 90% de ellos son piezas mexicanas, son piezas nacionales que abarcan desde el período virreinal hasta el siglo XXI. Además, un acervo de herramientas conformado por modelos, moldes, clichés, punzones, matrices y troqueles que forman parte del proceso de grabado y diseño para la fabricación de troqueles utilizados en la acuñación de monedas y medallas. Este acervo concentra aproximadamente 26 mil piezas de herramientas. También contamos con el acervo de maquinaria y equipo industrial. Este también es un acervo muy importante para nosotros. Se resguardan en este acervo un poco más de 1.500 bienes de maquinaria y equipo de uno de los acervos industriales más importantes del país. Este parque industrial a la fecha continúa siendo funcional y permite mostrar a los visitantes el proceso productivo que se realizaba en esta fábrica. Los bienes de este acervo se encuentran ubicados principalmente en las salas de fundición y amonedación, que son consideradas también como fábricas museo. Otro de los archivos también muy queridos y muy rico en cuanto a los bienes que resguarda es el archivo histórico. El archivo histórico de Casa de Moneda resguarda documentos, planos, diseños que datan del siglo XVII hasta el siglo XX. Incluye tanto la historia de la Casa de Moneda como del apartado y temas afines. Además cuenta con información sobre la Casa de México, su administración, operaciones y productos importantes materiales sobre sus relaciones con las autoridades desde su época del surgimiento y evolución de las casas de moneda que hubo en los estados, así como las oficinas de ensayo donde se certificaba la calidad de los metales. En específico, el archivo histórico se concentran en estas instalaciones 2.838 expedientes históricos del periodo 1644 a 1920 con información referente a ordenanzas, plateros, autos, hechos, autos de sentencia, nombramientos, real cédula, entre otros. Aquí les quiero comentar que la otra parte de la historia de este archivo histórico y que cuenta la otra historia de Casa de Moneda desde sus inicios se encuentra en el Archivo General de la Nación y ahí se resguardan pues la memoria desde 1535 hasta 1643. Esa parte de la historia fue ingresada al Archivo General de la Nación en el año de 1950 por la Secretaría de Hacienda y se han hecho intentos por unificarlos ya sea a través de una gran base o a través de una gran unión ahí de archivos, de registros, pero hasta la fecha no ha sido posible. Se han hecho los intentos y estamos en eso, estamos tratando de unificar todo el archivo histórico desde 1535 pues hasta toda la época virreinal, hasta 1920. Aquí también quiero comentarles algo muy importante, es que aquí en el archivo histórico tenemos información muy relevante de que hemos estado trabajando conjuntamente con el área que estuvo dentro del Palacio Nacional en las oficinas de la Presidencia de la República y es el área que se llamaba Memoria Histórica y Cultural de México, que estaba a cargo la presidencia honoraria, honorífica, la tenía Beatriz Gutiérrez Müller, post al presidente y que en este año, en el mes de enero, desapareció del área de presidencia y actualmente es coordinada por el Archivo General de la Nación. Aquí también mencionarles que nosotros hemos trabajado con Memórica desde 2020 y actualmente se han subido al repositorio Memórica México es Memoria un aproximado de 131 expedientes de la época virreinal y casi 4000 imágenes digitalizadas en donde ustedes entran a ese portal y pueden darle en Memórica, México es Memoria y en la búsqueda le ponen Museo Numismático Nacional y les va a aparecer, se van a desplegar ahí todos los expedientes y todas las imágenes que hemos proporcionado y que de verdad vale la pena que puedan ingresar porque viene historia muy interesante de los primeros años de Casa de Moneda de México. También dentro de este espacio del Archivo Histórico contamos con libros, se cuenta con libros contables, 5130 libros contables de 1731 a 1930. Aquí se van a ver toda la información sobre diezmos, quintos y remaches, operaciones de los diversos departamentos que tenía la Casa de Moneda y además encontrarán aquí información de los libros contables de las casas provinciales de Álamos, Culiacán, Chihuahua, Durango, Guadalajara, Guanajuato, México y Zacatecas. También en este archivo se encuentran archivos documentales desde 1900 hasta 1900 hasta el 2010 que son información de las áreas administrativas de Casa de Moneda y de las áreas de producción como grabado, almacén, fundición, maquinaria, amonedación, ensaye, entre otros temas. También comentarles que como parte de este acervo histórico tenemos una fototeca que cuenta con más de 11.300 fotografías históricas que se han guardado en este espacio. También y por último tenemos el acervo biblio-hemerográfico. Este cuenta con dos colecciones importantes que están disponibles para su consulta en la biblioteca del museo. El primero es un fondo que se le conoce como fondo reservado y que aquí se cuenta con 1.579 ejemplares. Destacan en este fondo, destacan memorias de Casa de Moneda de México del periodo 1901-1978 y que contienen información sobre producción y acuñación de moneda. Además, se cuenta con una memoria histórica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que data de 1885 hasta 1920 con información de carácter hacendario. El segundo fondo es el fondo especializado, el cual cuenta con 3.270 ejemplares con información referente a la numismática y el coleccionismo. Con este dato, con esta información, pues damos por concluida esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Sergio. Sobre todo esta última parte, aunque nos diste un recorrido tanto histórico, pero también físico por el lugar y prácticamente podíamos imaginarnos que estábamos en esas instalaciones. En lo particular, y estoy convencido que muchos compañeros van a coincidir en que esta última parte, que no es visible para la mayoría de los visitantes, fue fenomenal, fue extraordinario el saber que no solamente resguarda el instrumental, las máquinas y obviamente las monedas y los billetes, sino también este archivo histórico creo que hizo, entre otras muchas cosas, que valiera tanto la pena esta presentación que expertamente nos has dado. Les voy a pedir a toda la comunidad que si tienen en este momento alguna duda, algún comentario, algo que quisieran expresar específicamente sobre la gran conferencia que nos han dado, lo empiecen a escribir para hacer públicos estos comentarios. Ya hay algunos de ellos y tenemos felicitaciones, Sergio, desde Argentina, de Colombia, de Cuitseo, Michoacán, de Perú, de Hidalgo. Felicitaciones, muchas felicitaciones en ambas plataformas en donde se está compartiendo. Personas que están sorprendidas, que también coinciden en que nos diste un recorrido casi como si fuera físico. Y voy a empezar a hacer algunas preguntas que aquí fui apuntando y me gustaría esta dinámica que fuera como un tipo de entrevista filtrando las preguntas que ya van. Y una muy interesante, Sergio. Sí. ¿Cuál fue tu primer impacto ya como subdirector del museo al entrar a trabajar aquí y darte cuenta de este mundo numismático? Quizá ya tenías algo de información previa sobre lo que era la numismática o a lo mejor eran tus primeros acercamientos. Entonces, ¿pudieras comentarnos este primer encuentro que tú tuviste con la numismática en lo general y con el museo en lo particular cuando entraste a trabajar ahí? Sí. Fíjense que yo, mi primera experiencia fue un evento. Yo estaba, yo llegué aquí al museo el primero de junio del 2020 y mis primeros meses que estuve colaborando en Casa de Moneda, pues empecé a conocer en términos administrativos, pues la parte de la producción, cómo se hacía, cómo estaban siendo asegurados los bienes, cómo le hacían para asegurar los bienes. Y fue, la primera impresión fue cuando yo llegué, lo que yo en ese momento me hablaban de la casa del apartado y yo no la conocía y cuando entro aquí llego a un evento en el espacio del salón del apartado y lo primero que a mí me sorprendió fue la parte arquitectónica. Yo no podría creer que existiera en este espacio un lugar porque cuando tú llegas aquí a la zona de la lagunilla, aquí en las calles del centro histórico lleno de, pues, con el folclor de los tianguis y de toda la vendimia que hay por estos rumbos, encuentro un edificio con unas paredes muy grandes, sin ventanas y sin puertas. Yo decía, qué raro. Entonces vi los anuncios de Casa de Moneda y me sorprendió mucho que parecía más como una parte que estaba como algo que resguardaban, pero no sabía qué cosas resguardaban. Y entonces mi primera impresión era querer conocer ya el museo porque dije yo, oye, es que no lo visité, nada más llegué a la reunión y me retiré. Y entonces se vino, desafortunadamente se vino la pandemia, permanecimos cerrados, es decir, no hubo actividades durante dos meses y cuando regresamos, lo primero que me dijeron es que me pidieron que me hiciera cargo, en este caso del museo. Y entonces, pues yo lo que hice, lo primero que hice fue iniciar la apertura, les pedí a los muchachos que hiciéramos un recorrido y entonces yo les decía, a ver, por favor cuéntenme porque esto no lo puedo creer. Y entonces ellos me empiezan a llevar a cada uno de los espacios y entonces es donde ya yo inicio, pues ya prácticamente una especie de lectura permanente. Yo aquí en oficina, tengo aquí abajo el archivo histórico, tengo el acervo bibliográfico y entonces yo pensé, empecé a pedirles y decirles, a ver, pásenme la historia de las monedas, de las medallas, quiero saber a cuántos países hemos producido. Y entonces empecé yo a involucrarme en el mundo numismático y empecé a aprender sobre las monedas, desde esas monedas que les di el recorrido, desde las monedas, las técnicas de acuñación, de cómo se fueron acuñando y cómo fueron mejorando las técnicas. Y entonces me empecé a involucrar y hasta la fecha, después de cuatro años aquí, pues no he dejado de estudiar porque realmente nunca se deja de aprender. Yo cada vez que vienen y que me piden que haga un recorrido, tengo que volver a leer, tengo que volver a leer y volver a hacer pues esta reseña. Yo traté en esta exposición que les hice de agrupar, de encerrar todo ese conocimiento que se tiene aquí de cada uno de los acervos. Y entonces yo les pido a los muchachos y les digo, a ver, vamos a hablar de las casas de monedas, vamos a hablar de las técnicas. Y entonces hay tema para mucho rato aquí porque puedes hablar. Yo no quise meterme en las monedas ni quise meterme en los herramientales porque dije, no, estoy con los expertos, estoy con los científicos de la numismática y creo que no me puedo exponer con el tema de las monedas directamente. Pero sí, es un tema en donde uno se enamora, uno se involucra desde el primer momento. Y yo les comento a mis amigos que este es un trabajo de los mejores que he tenido porque uno cada día, cada día es estudiar, es prepararse, es estar alimentándose de la información y de la historia de Casa de Moneda. Y ahorita con el tema de memórica que hemos estado trabajando con el Archivo General de la Nación, pues nos involucramos y entonces tuvimos que enriquecer toda la plataforma de la información que tenemos catalogada a adaptarla a memórica. Y yo invito a muchas de las gentes que nos escuchan a nivel internacional que ingresen a esa página y que puedan involucrarse e introducirse a esa información que está digitalizada porque se van a dar cuenta de ese acervo tan importante que tenemos en los originales. Tenemos aquí mapas, tenemos mapas, planos de todas las casas de moneda, de la mayoría de las casas de moneda. Tenemos los planos arquitectónicos, o sea, tenemos toda la información histórica posible que se ha podido rescatar de Casa de Moneda. Se encuentra aquí y se encuentra en el Archivo General de la Nación. Sergio, creo que nos enchinaste la piel a más de uno cuando nosotros nos convertimos en ti en la primera ocasión que entras a este museo y cuando te dan la titularidad del mismo. Creo que varios te envidiamos y muchísimo y de esa envidia de la más negativa y de la más tóxica por estar en el lugar en el que tú estás. Siguiendo con estas preguntas y vienen más felicitaciones, ya también tenemos de Washington, Estados Unidos, de Aguascalientes. Tú entras a trabajar aquí. Por favor, cuéntanos alguna anécdota que haya sucedido algo por el que ustedes como museo estén muy, que estén muy orgullosos desde que empezó tu administración. Hago que los llene de orgullo. Bueno, se han llevado, creo que no me estoy viendo. No, sí, te vemos perfectamente. Ah, ok, ok. Es que aquí en mi pantalla se me borró, pensé que no me estaban viendo. Bueno, aquí nosotros hemos iniciado un proceso muy importante y que en la realidad a mí me llena de mucho orgullo es poder rescatar mucho de este acervo en las condiciones cuando, como este es un trabajo que está en permanente actualización, una de las facetas de este museo es que es un museo reciente que no termina de concluirse, que no termina de terminar el trabajo en cuanto al registro, la catalogación, la digitalización de sus bienes. Cuando yo llego en este periodo de junio de 2020, estábamos en pandemia y el museo permaneció cerrado, imagínate, permaneció cerrado desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021 que se levantó la pandemia. Entonces mucha gente se preguntará qué sucedió, qué hicieron en un museo cerrado, qué hacen sin público, sin visitantes. Pues bueno, me tocó, tuve la fortuna de poder retomar un proceso que estaba inconcluso y que es un trabajo que nos va a llevar mucho tiempo, pero que me siento muy orgulloso de estar colaborando. En el rescate había, en este archivo, en este archivo, perdón, en la bóveda del acervo numismático, se encontraban muchos herramientales de muchas de las fábricas de Legaria, de San Luis Potosí, de lo que fue la Casa del Apartado. Se encontraban muchos herramientales que aún no habían sido identificados y que requerían por recomendación de los órganos fiscalizadores de Casa de Moneda. En una revisión se dieron cuenta que aún faltaba mucho, mucho acervo por seguir registrando, por enriquecer y además por registrarlo. Registrarlo, es decir, subirlos a los sistemas contables, aquí se llama en uno el QAD y el máximo. Entonces, me toca recibir, nos toca recibir en el 2020, un acervo, para que se den cuenta, de poco más de 29 mil piezas de acervo de monedas y medallas y de herramientales que estaban todavía en un proceso de revisión. No se había concluido el proceso, aunque ya habíamos abierto al público, este trabajo era un trabajo de campo que había que hacerlo directamente en la bóveda y entonces durante este periodo se han podido subir al sistema, se han podido digitalizar y se han podido limpiar, darles mantenimiento, rescatarlos, porque muchos, como tenían muchos años ya contaminados con el óxido y todo, se les ha dado mantenimiento y entonces ahorita pasamos del año 2020 al 2023 a poco más de 51 mil piezas de herramientales y monedas y medallas. Entonces, para mí es un orgullo y además el otro acervo que logramos seguir trabajando, una de las observaciones que teníamos en el archivo histórico era que debíamos de difundir, lo que debíamos de rescatar y que la gente conociera y supiera la existencia de este archivo histórico y eso nos dio la tarea de continuar y acercarnos al programa de Memórica México es Memoria, en donde ahí pudimos estar ya subiendo, entregando productos y cada año desde 2020 hemos podido estar entregando productos, hemos estado entregando todas esas bases de datos en la metodología memórica y además con más de 4 mil imágenes digitalizadas y cuando uno abre y ve, cuando uno le da a Memórica lo del museo, se siente uno de orgullo que uno forme parte de ese rescate histórico y que además con ese trabajo se nos garantiza que se va a preservar, que se va a conservar por mayor tiempo. Entonces, para mí ese es un trabajo que me ha llenado de orgullo y que además el tema de la digitalización es un proceso que nunca termina uno y nosotros nos preocupa mucho porque todo este archivo originales nos preocupa que se vaya a deteriorar con el tiempo, de que vaya a entrar alguna plaga. Los tenemos bajo refrigeración, los tenemos bajo un sistema de cuidado especial y que nosotros estamos todos los días, la persona responsable de ese acervo ingresa para ver los grados de temperatura, los grados de humedad y para estar monitoreando constantemente de que ese acervo pues se preserve y se conserve por más tiempo, por mucho más siglos. Y retomando, ahorita voy a retomar esto último que estás comentando porque hay varias preguntas al respecto, siguen los saludos, ya tenemos de Playa del Carmen nuevamente de Colombia, aprovecho para saludar a Lourdes Malagón, una gran amiga de la Sociedad Numismática de México, actualmente la directora de Bellas Artes del Estado de México, un gran amigo también numismático, Salvador García Luna, viejo conocido del Museo Número. Ah, cómo no, cómo no, excelente amigo. Sí, al doctor Luis Gómez Guzmán, a Ricardo de León Tallavas, que ahorita vamos a tomar esas preguntas. Y englobando muchos comentarios porque déjame comentarte que tenemos muchas preguntas, lamentablemente no vamos a poder leer todas, pero sí vamos a englobar todavía algunas de ellas. Hablas muchísimo y nos mostraste este gran acervo histórico. ¿Podrías por favor profundizar un poquito y recordar, primero recordar cómo podemos acceder a este archivo histórico de manera virtual? Y posteriormente, ¿cuáles son los procedimientos para poderlos visitar en físico? Si es que esto es posible. Sí, sí, cómo no, con todo gusto. Miren, este archivo, yo les voy a dejar esta presentación y ahí voy a, para que la puedan distribuir entre todos, ahí les voy a dejar el portal, porque el portal de memórica es muy importante. Nosotros, a través de nuestra propia página, aún no tenemos un gran repositorio en donde podamos colocar toda esta información, debido a que todavía estamos en un proceso de digitalización, o sea, estamos en un proceso de poder modernizar toda esa parte. Primero, les voy a dejar los datos para que puedan accesar y puedan visitar en este repositorio de memórica, que se llama Memórica México es Memoria, y ahí puedan acceder a toda la información que hemos proporcionado a la AGN y que ustedes pueden acceder a través de este portal. Y además, comentarles que a través de ese portal pueden ingresar a la información que tiene Casa de Moneda de 1644, que es la época virreinal, lo pueden hacer haciendo la búsqueda mediante el Museo Numismático Nacional. Si ustedes le dan la búsqueda Casa de Moneda de México, les va a aparecer información que tiene el AGN. Es decir, yo les voy a proporcionar esas rutas para que ustedes puedan identificar y puedan accesar no solamente a nuestro archivo, a nuestro gran archivo que tenemos, sino también a lo que hemos proporcionado a Memórica, sino también lo que se encuentra, algo de lo que se encuentra ya en el AGN y que ellos ya también subieron al repositorio. Por otra parte, comentarles que aquellos los que viven en la Ciudad de México y deseen hacer alguna consulta, tiene que hacerse en forma directa. Puede hacer esta consulta, la tiene que hacer directamente aquí al museo. Y yo les recomiendo que a través de la página Atención y Difusión, si gustan, bueno, también se las voy a dejar ahí, se llama la página Atención y Difusión arroba cmm.gov.mx. En esa página ustedes nos pueden escribir y pueden solicitar la consulta, el venir a consultar. De hecho, nosotros cada trimestre que reportamos a nuestra Junta de Gobierno, reportamos las personas que nos visitan. En este caso se reservan los nombres de las personas, pero se reporta que al archivo histórico llegaron investigadores de universidades, investigadores numismáticos y que pudieron consultar directamente en propia mano. Les prestamos los libros, les prestamos los expedientes y tienen que hacer una solicitud. O sea, nos tienen, me pueden hacer directamente al responsable del museo, nos pueden hacer una solicitud de consulta y nosotros les pedimos que nos hagan una, nos hagan llegar una solicitud firmada por los investigadores en donde nos digan cuál es el motivo de la visita, si vienen de una universidad, que nos digan qué tipo de investigación y con todo gusto les agendamos, les damos una cita y pueden hacerlo, pueden hacer la consulta en sitio. Aquí mismo nosotros les proporcionamos un lugar y les prestamos el espacio y los, y los, este, en este caso los acervos, los expedientes, los planos, si lo desean, lo, lo, toda la información, si desean consultar la fototeca, con todo gusto podemos permitirles acceder a nuestras bases. Desafortunadamente no las tenemos en línea, este, es algo que queda fuera de nuestro alcance, pero bueno, esto es lo que tenemos y estamos trabajando, estamos avanzando para que esto funcione de la mejor manera y en un futuro poder todo, poder tener todo digitalizado y además subidos a algún repositorio que nosotros destinemos para eso. Te voy a leer, Sergio, un comentario que nos representa a muchos de, a muchos de nosotros. Es por parte de Ricardo de León Tallavas, que es un gran investigador, que él se mete hasta el lugar más inaccesible para poder encontrar información numismática. José Antonio Juárez de, también es otro gran investigador que seguramente lo utilizará el doctor Luis Gómez Guzmier. Vamos a tener muchos investigadores que van a estar enviándote mensajes, pero déjame. Sí, con todo gusto, con todo gusto. Sí. Permíteme leerte este mensaje que nos representa. Estoy revisando el material digitalizado. Es absolutamente extraordinario. Mil gracias por esto. Como investigador en materia es invaluable para quienes no estamos en la capital y también agradezco a Alex Romero Rebollo que está mandando ya el link en Facebook, ahí lo van a poder ver, memoriamexico.gov.mx. Ok. Memorica, bueno. Memorica, México en memoria, sí. Diagonal Cédulas. Hay otro comentario, el penúltimo comentario que se hace al respecto y este es para, muchas personas también estarán interesados, Emanuel Márquez Lozano. Pregunta, ¿qué tipo de especialistas, es decir, perfiles profesionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia participaron con ustedes? Lo mencionó al inicio de la conferencia. ¿Tendrás el dato de casualidad, Sergio? Sí, fueron dos investigadoras del Instituto. No tengo los nombres, pero tengo conocimiento aquí por las personas que elaboraron, que fueron investigadoras, eran historiadoras, que fueron las que convivieron aquí. Dicen que se ingresaron aquí a las bóvedas, a todas las cajas, a abrir cajas, a empezar a seleccionar. Y estas personas son realmente héroes de estos documentos, porque ellas fueron las primeras que pudieron grabar un CD de toda la información. Ellas pudieron seleccionar, registrar y catalogar. Gracias a ellas se puede decir que tiene una de ellas, lo único que recuerdo es que una de ellas era la doctora Inés y otra persona que estuvieron aquí y que son personas que quieren mucho de la Casa de Moneda porque ellas prácticamente son las dueñas, son las que rescataron desde los escombros de lo que fue la Casa de Moneda y fueron las que identificaron, seleccionaron esa parte de 1993 a 1998. Y creo que en el 99 o 2000 sale el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia, vendía, distribuía ese disco. Lo grabaron y lo distribuyeron. Nosotros tenemos nuestras propias bases de datos, pero es con base en toda esa información que se generó en esos años. Eran historiadoras, hasta donde sé, eran historiadoras. Muchísimas gracias, Sergio. Siguen habiendo muchísimos comentarios. Hay muchas felicitaciones, pero también hay agradecimiento, Sergio, porque como nosotros, como numismáticos que, no sé, encanta y nos apasiona, no solamente coleccionar, juntar algunos papeles y algunos pedazos de metal, sino conocer la historia. El hecho que tú nos hayas realizado esta plática, por ser quien eres y por representar lo que representas, en verdad nos llena de un agradecimiento profundo hacia tu persona, hacia la institución de donde que estás representando. Muchísimas gracias. No puedo continuar con todos los contarios, pero sí se engloban, en verdad, en un agradecimiento y felicitaciones, Sergio. Muchísimas gracias. Y Fernando, ¿podrías, por favor, apoyarme con la proyección del reconocimiento? Sergio, permíteme leer. La Sociedad Numismática de México otorga el presente reconocimiento al licenciado Sergio Humberto Gerardo López por su destacada participación en la Asamblea 837, celebrada el 11 de diciembre del 2023, por la ponencia El Museo Numismático Nacional, los buenos, los bienes y acervos que resguarda. Al centro, el sello de la Sociedad Numismática de México. Firman Pablo Alejandro Casas Rávago como secretario y un servidor, Siddhartha Sánchez Murillo, como presidente. Gracias, Fernando. Sergio, muchísimas gracias. Esperamos ya tu siguiente plática, sea tuya o sea de tu equipo, para podernos acercar más hacia esta institución que es tan valiosa para toda la comunidad numismática, no solamente de México, sino de todo Latinoamérica, por toda la importancia que esta representa. Si hay algunas palabras que quisieras comentar. Sí, claro. Y yo quiero aprovechar la ocasión para invitar a todos los integrantes de la Zonumex a que visiten el Museo Numismático Nacional y que conozcan esta historia de más de 488 años. Quiero también ofrecerles a la Zonumex, porque hemos trabajado afortunadamente muy de la mano con ustedes, y decirle también a Pablo Casas que en una ocasión colaboramos con él como intermediario para un numismático de Panamá, que solicitó información de los fondos especializados y de los fondos que tenemos de producción de monedas extranjeras en el fondo histórico que tenemos de Casa de Moneda y ponernos a sus órdenes. O sea que yo ofrezco a la Zonumex todo el espacio, todo el esfuerzo y toda la información que contamos para que también puedan consultar y si es necesario, si están en provincia o fuera del país. Nosotros con todo gusto, no con la prisa que deseemos, pero si ustedes desean alguna información histórica como fue el caso de Panamá, nosotros ponemos aquí el archivo histórico y los acervos bibliomerográficos para proporcionarles y ayudarlos a resolver alguna duda, algún comentario o alguna investigación que tengan. Y por otra, ponernos a sus órdenes para aquellas personas de la comunidad numismática que deseen visitarnos. Lo pueden hacer en forma individual, lo pueden hacer en forma en grupos, con sus familias. Yo solo les pido que nos manden un correo, que me manden un correo y con todo gusto. Yo te agradecería que les proporcionaras a toda la comunidad de la Zonumex mi correo electrónico y mis teléfonos. Estamos puestos para recibirlos en grupo como ustedes deseen. Lo que sí les decimos es que nosotros después de 10 personas, sí les pedimos que nos avisen para poderlos atender como se merecen, porque tenemos muchas visitas de grupos de escuelas y entonces para evitar así saturaciones o que no los atendamos como se merecen. Yo los invito, estamos aquí en la calle de Bolivia, sin número, entre la calle del Carmen y Argentina, aquí en el Centro Histórico. Ahorita, los que gusten venir, yo les recomiendo que lo hagan y se estacionen en un lugar aquí a unas cuadras, porque llegar hasta acá en carro es prácticamente imposible en este momento. En estas fechas, la zona se convulsiona mucho por el comercio, pero a partir de enero, con todo gusto, podemos recibirlos en el tiempo que quieran y ponemos a sus órdenes todo el acervo, toda la información que ustedes deseen y estamos a sus órdenes. Y muchas gracias, les agradecemos mucho el habernos permitido este espacio y pues muchas gracias, buenas noches. Sergio, muchísimas gracias a ti. Por favor, extiende nuestro agradecimiento al Dr. Luján, a todo el equipo que tú representas. Gracias por dejar también esta forma de poder irlos a visitar. Tengo entendido que son dos horarios de martes a domingo en que se puede visitar si somos menos de 10 personas, ¿correcto? Es martes a domingo, es de martes a domingo y hay dos, de martes a domingo hay dos visitas guiadas, dos horarios que es a las 11 de la mañana y a las 13 horas. Perfecto, muchísimas gracias y nos vemos en tu siguiente ponencia. Gracias, hasta luego. Con todo gusto, sí, con todo gusto. Muchas gracias, Siddhartha. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Vamos a continuar con nuestro orden del día. El cuarto punto es la presentación de los ganadores de los premios ONU-Mex 2023. Voy a hacer una pequeña proyección, permítanme tantito. Y recuerden, los que quieran hacer algún comentario, tengan alguna duda o quieran que la comunidad se entere de algo relacionado a la numismática, lo pueden ir escribiendo para dar lectura en el último punto de nuestra orden del día. Muy bien, como ustedes saben, anualmente la Sociedad Numismática de México tiene varias categorías para nominar y premiar a los socios de la Sociedad Numismática de México que hayan sobresalido en cualquiera de estas categorías, ya sea por esfuerzos, por trabajo, por colaboración, por encima de los estándares. En este año, en el año 2023, me da muchísimo gusto anunciar a los ganadores de este año. Tenemos personas que destacaron por sus investigaciones, por su trabajo, pero sobre todo por el apoyo numismático durante todo este año. Vamos a ir presentando a los ganadores de estos premios. En primer lugar, tenemos el premio Manuel Romero de Terreros, que se otorga por destacados trabajos de investigación numismática. Quiero compartirles que en esta ocasión nuestro ganador ha sido el incansable José Antonio Juárez Muñoz. Él, durante este año y años anteriores, ha realizado profundas investigaciones, destacando aquellas con el estado de Durango. Varias de ellas, déjenme compartirles, que han sido publicadas en varios boletines dedicados a la numismática, sobre todo en el Boletín Numismático de la Sociedad Numismática de México. Así mismo también ha ganado por los libros que ha estado escribiendo, el libro que escribió este año. José Antonio Juárez Muñoz, muchísimas gracias, muchísimas felicidades. El premio Francisco del Rincón se entrega por trabajos destacados en el estudio e investigación de la medallística mexicana. El ganador de este año es nuestro compañero Luis Gómez Guzner, por su esfuerzo constante en difundir sus investigaciones dentro de la medallística. Un claro ejemplo y uno de los últimos, pero no el único que hizo este año, es el titulado Ángela Gurría y también la publicación llamada Recuerdo de Amor Filial, ambos publicados en los últimos boletines numismáticos de nuestra sociedad. Doctor, en verdad, muchísimas gracias. El premio José Tamborrel se entrega al socio corresponsal que más haya destacado por su labor en pro de la Sociedad Numismática de México. El ganador de este año es nuestro gran compañero y amigo de casi toda la comunidad, si no es que de toda porque ha trabajado mucho a lo largo de toda la República, Juan Andrés Bazán Ramírez, por su apoyo desde el Club Numismático de Hidalgo para nuestra sociedad, pero sobre todo por su loable labor en difundir la numismática entre la niñez y la juventud, que asisten en el taller que realiza no solamente para la Sonomex, sino todo el país que se llama Mis Primeras Monedas. Juan Andrés, muchísimas gracias y en verdad tu ejemplo es digno de aplaudir, de reconocer y de seguir. Continuamos con el premio Pablo Gerber, que se otorga por la desinteresada labor en beneficio de la Sonomex. El ganador de este año es nuestro gran amigo Gerardo Ian Portillo Novello, debido a que ha demostrado un gran compromiso y desinterés cuando ofrece su tiempo y su espacio para convertirlo en un punto de apoyo y representación para la Sociedad Numismática de México. A nombre de todos nosotros, muchísimas gracias Ian. Por último tenemos el premio Presidente, que se otorga por su destacada labor y cooperación con el presidente de la Sociedad Numismática de México. El ganador este año es el incansable Pablo Alejandro Casas Rávago, por su gran actitud, por su profesionalismo, por su compromiso, pero sobre todo por ese esfuerzo desinteresado y ese constante trabajo que sobrepasa no solamente las funciones que tiene, sino la de muchos compañeros para poder lograr, poder hacer que los proyectos que tengan la Sonomex salgan avante. Pablo, muchísimas gracias por este gran merecido premio. Les quiero mostrar aquí cuál es el premio que físicamente lo vamos a tener en enero. En enero está realizado por el taller Fidias Arte y a partir de enero se los vamos a hacer llegar a nuestros ganadores. Felicidades a todos ellos, pero también a la gran cantidad de nominados que tuvimos este año. Déjenme decirles de que su trabajo es un ejemplo que nos motiva a toda la comunidad a seguir engrandeciendo la numismática. Gracias a todos también, a todos aquellos que han colaborado para que la Sociedad Numismática de México siga siendo la gran institución que es. Enhorabuena, muchas gracias, muchas felicidades. Continuamos con nuestra orden del día, con el último punto que es Tribuna Libre. Dentro de este espacio se abre la oportunidad para que cualquier miembro de la comunidad haga algún anuncio, comentario que quisiera que se difundiera. Bueno, vamos a empezar comentándoles de que hace un par de días, el viernes pasado, realizamos el Brindis Sonomex 2023 en nuestras oficinas. Nuevamente les voy a compartir una imagen de las personas que pudieron asistir. Perdón un poquito la calidad de esta imagen. Muchas gracias a los que pudieron asistir. También gracias a toda la comunidad. Sabemos de que el tráfico estuvo muy pesado ese día o que también por cuestiones de distancias, no todas las personas que quisieron participar pudieron acercarse. A todos ustedes, muchísimas gracias. Hay otro anuncio que me gustaría comentarles. Es por parte de nuestro compañero Ricardo de León Tallavas. Y voy a proceder a leerlo. La Unidad Mexicana de Sociedades Numismáticas, una agrupación que está reuniendo a las cabezas, a los representantes de las diferentes agrupaciones numismáticas de nuestro país, ha convocado a la comunidad numismática a participar en la primera encuesta anual en este año 2023 para elegir a los ganadores en 11 distintas categorías, apareciendo los resultados el 29 de diciembre de este año a las 8 de la noche. Es simplemente una encuesta abierta para los amigos numismáticos y coleccionistas para averiguar su opinión acerca de 11 áreas de interés en nuestra comunidad, siendo la idea la de promover de una manera divertida la numismática y hacer una pequeña competencia amigable. Ojalá puedan participar y nos está compartiendo el enlace. A los compañeros que están en el Zoom, es uno de los últimos comentarios para que, si están interesados, puedan acceder a este link. Y Ricardo, te pediría de favor si también puedes compartirlo, si es que no lo has hecho ya, a través de esta misma publicación que se está transmitiendo en vivo en Facebook. En Facebook este link va a quedar abierto todo el tiempo, lamentablemente en Zoom, va a desaparecer tan pronto termine esta asamblea. Estamos recibiendo felicitaciones a todos los que han ganado, no solamente a los que ganaron, también a los nominados, pero en general a toda la comunidad numismática que está contribuyendo de una manera u otra desde su trinchera para seguir engrandeciendo a la numismática. La numismática no solamente es del pasado, la numismática se está haciendo todos los días. Estos compañeros en especial, pero sobre todo, gran parte de la comunidad numismática, que no solamente colecciona, sino también investiga, pero sobre todo comparte lo que ha recorrido, colabora para que la numismática hoy en día esté más viva que nunca. Entonces me uno a todas estas felicitaciones que estamos recibiendo hacia los galardonados. Esperamos que el siguiente año sigan realizando sus esfuerzos para no solamente ganar, sino para seguir compartiendo hacia todos este trabajo que están realizando. Déjeme ver si tenemos algún comentario más en Facebook, porque al parecer en Zoom ya no los hay. Perfecto, Ricardo. Muchísimas gracias por compartir el link en Facebook. Muy bien, vemos que ya no hay más comentarios. Estaría casi terminando esta última asamblea del año. Al ser la última del año, es una asamblea más especial por el momento en el que se está realizando. Así es que permítame leerles estas pequeñas palabras. En este periodo del año que finaliza, espero para todos los integrantes de la gran comunidad numismática en México, grandes momentos en compañía de sus seres cercanos. Que estas jornadas estén llenas de felicidad, serenidad y éxito. Del mismo modo, deseo que el próximo año esté rebosante de solidaridad, fraternidad y crecimiento para cada uno de todos ustedes. Muchísimas gracias. Pasen felices fiestas. Buenas noches. Y nos estamos viendo en enero para nuestra siguiente asamblea, que se realizará el 8 de enero. Y nuestro expositor va a inaugurar el año 2024 con una gran ponencia, nuestro gran compañero Ricardo de León Tallavas. Y, perdón, porque se me fue el nombre de la asamblea que vamos a tener el siguiente año, pero ahorita se los leo. La asamblea que vamos a tener el próximo, el segundo lunes de enero a partir de las 7 de la noche, por parte de nuestro viejo conocido Ricardo de León Tallavas, se llamará Precisiones en la Historia Numismática Mexicana. Promete para algo muy bueno, vamos a desenmascarar o vamos a quitar algunos mitos de la historia numismática. Muy bien, dicho esto, procedemos ahora sí a despedirnos. Que todos estén muy bien. Feliz 2024.